Y vamos a continuar con un tema del señor Juan Gabriel Que dice más o menos, así se llama la farsante Para todas las mujeres que andan pisteando Y empínense lo que traigo, oiga, yayay Que bonito el amor, hijo de ti Que sepa como ruge león mi alma Se lo sienta, señorita Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Y yo te digo, mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito este nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes que, que no descansaré hasta verte a mi piel Y eso de lo por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser mala Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás, ya verás Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farcante Y voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Ay, no más, jodida Ay, no más, jodida ¿Qué pasa?